Es un vehículo compacto, es un vehículo con dimensiones reducidas pero con muy buen espacio que son los vehículos que normalmente buscan en mayor volumen las familias colombianas Viene con todo el equipamiento de la tecnología Skyactiv, claramente ustedes están viendo el diseño codo, el color de lanzamiento, el rojo diamante una evolución de lo que Mazda ya ha presentado anteriormente con su rojo místico con lo cual tenemos los cuatro pilares de la marca, es decir, seguridad, tecnología, conectividad y diseño puestos en el segmento B+. Mazda en Colombia ofrece cuatro niveles de equipamiento y entre esos cuatro niveles de equipamiento ofrece siete versiones Eso va con la política de la marca de entregar la mayor cantidad de opciones posibles para un consumidor colombiano En este caso estamos viendo la versión Grand Touring LX Un vehículo muy ágil con un muy buen uso, un optimizado uso del combustible Eso es lo mejor de dos mundos, es decir, un carro que consume poco pero que entrega su fuerza de una manera muy ágil y muy rápida Para hablar del lanzamiento del año de Mazda 2 Sedan, pues es necesario hablar precisamente del baúl Realmente son 410 litros, un poco más, algo cercano al doble de la versión hatchback pero más allá del espacio es el diseño Realmente no es un baúl sobrepuesto o superpuesto sino que va de acuerdo con las proporciones del Mazda 2 y lo hace realmente estético y también funcional Y al hablar del volante sí es importante también mencionar la precisión en la conducción que ofrece la tecnología de Mazda En este caso estamos hablando muy puntualmente de la tecnología de G-Vectoring que va muy conectada con la percepción de calidad a la hora de generar giros o a la hora de hacer maniobras con mucha precisión y bastante comodidad dentro del habitáculo Podemos ver elementos como el aire acondicionado automático Transmisión para este caso automática, pues con modo Sport Algo importante dentro del segmento, el botón multicomando Tal vez lo hemos rescatado mucho, son 5 botones, uno para cada dedo para que la conducción sea muchísimo, muchísimo más intuitiva Pantalla táctil de 7 pulgadas Y para las versiones Grand Touring y Grand Touring LX La pantalla activa de conducción que nos permite visualizar la velocidad y las instrucciones del GPS para realizar los giros o seguir la ruta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!